Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos y todas muy bien. Hoy vamos a reaccionar a un cantante que me recomendaron en la lista de recomendaciones de mis alumnos porque este canal empezó con una playlist que hicimos con mis alumnos de secundario y fui sacando temas que no conocía de ahí. Una playlist compartida que todos los alumnos que quisieron pusieron y todos pusimos. Yo también puse canciones. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal estas que no conozco. Y esta sale de ahí. Estuve hace tiempo que no hago una de la playlist esta. Así que vamos a ver qué tal con Jack Harlow First Class. Se ve que tiene un vídeo. Así que vamos a ver el vídeo también. Bueno, suscríbanse si les gusta el contenido para ver otras cosas. Hay muchas canciones, discos, etcétera que no conozco. Así que todo esto más novedoso, nuevo, es algo que me gustaría conocer. Veamos. Veo que tiene un formato cuadrado el vídeo. Es extraño, como medio vintage. Jack Harlow no tengo idea de quién es. Esta primera vez total. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo para decir? A mí me gusta cuando en temas tipo de rap o rapeados, el fondo es así, más tranquilito. Como ese contraste entre un pianito, algo lento y encima cantado acá. Está bien, me parece que está muy desconectado la voz de la música de fondo. No termina de enganchar y le falta un poco de vida al canto. Está bien, todo bien. El video me parece bien, pero me parece que le falta ahí algo, una vuelta. Está nada más que sentí, una vez especial. Ya está terminado. Lamentablemente me taparon todo con esa publicidad de los otros videos. Bueno, como les decía, no me movió nada. Está bien la música de fondo, no pega muy bien con el canto para mí, con el ritmo de lo que canta ni nada. El video es normal, normal. Así que Jack Harlow, por ahora, un medio medio, estamos ahí medio a medio. Por ahí encuentro cosas que me gusten más en el futuro. O puede ser que de acá sea todo en picada. Bueno, puede pasar, puede pasar. Ya les digo, yo voy a mirar y voy a decir lo que me parece. Acá no hay, uy, todo es espectacular, todo me parece increíble, no lo puedo creer, nunca he escuchado algo así. No, si hay algo que no me parece, creo que ya estamos en una edad en la cual ya puedo decir que me gusta y que no. Bueno, espero que a ustedes les parezca bien y les guste. Suscríbanse. Si quieren seguir escuchando qué me parecen ciertas canciones, recomiéndeme más cosas que también voy a tenerlas en cuenta. Hay un cafecito si alguien quiere aportar al proyecto. Desde Argentina creo que se puede nada más por ahora. Y bueno, comenten, suscríbanse, denle me gusta, todo lo que saben hacer. Muchas gracias por estar ahí, que ustedes son el alma de este canal. Gracias.